Yo busco una morena que mueva la cintura Me mueva las canes con muchas abrasuras Me mueva las canes con muchas abrasuras A todas las mujeres les voy a enseñar A todas las mujeres les voy a enseñar Que si se tranquilizan, mis hijos, vamos a bailar Que se tranquilicen, que vamos a bailar ¡Sandorera! Si te tranquiliza, te puedo enseñar mis hijos Y el duro Y el duro A todas las mujeres les quiero decir A todas las mujeres les quiero decir Que esta tarde es fría, con el enseñanzo Y que esta tarde es fría, con el enseñanzo ¡Sandorera! ¡Uh! ¡Mu! 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 Oye, Kika, si se tranquiliza, te puedo enseñar mis hijos ¡Mu! ¡Mu! ¡Mueve la centora! ¡Mu! 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 ¡Ajá! ¡Bien duro! ¡Tas doleras! ¡Si te tranquilizas! ¡Te voy a presentar! ¡La coreografía con Luis! ¡Bien duro! ¡Oye, Puerto Rico! ¡Y todavía sigue cariño, ¿oíste? ¡Y si te tranquilizas! ¡Te voy a presentar! ¡La coreografía con Luis! ¡Y yo no me canso, Puerto Rico! ¡Tas doleras! ¡Y nos piden! ¡La coreografía con Luis! ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Oye, King Kong! ¡Venga! ¡Nosotros somos los verdaderos de la coreografía con Luis! ¡Pablito! ¡Nos dicen! ¡Toco en cada acto de astucia! ¡Los demás y caballeros! ¡Por ahí vienen nuevamente! ¡Los castigos! ¡El poder de sui! ¡Para la gente de Wally que los quiero! ¡El poder de sui! ¡Del sui! ¡Con la marrita! ¡Ajá! ¡Bien duro para la cancha que no duermas! ¡Que te mejore el pincón! ¡Te amo! ¡Pita! ¡Y el que me dice que si no lo bailaste! ¡Como dice el mito! ¡Que a mi jure! ¡Bien duro! ¡Buen provecho! ¡Bien juro! ¡Gracias! ¡Bien duro para la opción! ¡Aplausos! ¡Bien duro para la concesion!